Hola gente, bienvenidos a Neyles, espero que estéis pasando un buen día, yo estoy pasando un día fenomenal. Bueno, pues yo aquí sigo con mi dedo Y estoy dispreparado para ver el Real Madrid que vuelve en la Champions contra el Atalanta Ya sabemos, ganó 0-1 Tenía que haber goleado porque jugó contra 10 casi todos partidos Corazos de mendí con la derecha de fórmula de espectacular, rosca espectacular ahí que no se lo creía ni él Y hoy, partido que tengo mucho miedo El Atalanta es un equipo que mete muchos goles, también es cierto, le meten pero ellos atacan mucho, meten muchos Y tengo miedo, no está, Casemiro, fundamental para este tipo de equipos Para frenar todas las embestidas que va a haber Porque ellos juegan así, rapidísimos, presionan muchísimo arriba Veremos qué pasa señores, tengo miedo, tengo miedo Espero acabar bien y que no me dé el parraque que todos esperamos que no me pase nunca señores Y si es que dime lo cómico que hago en él, le echamos una risa, pasamos un rato y aprendemos un poco de fútbol porque si me viene bien ¡Talo! ¡Qué error! ¡Mírame! ¡Gol! ¡Qué bestia! ¡Gol! ¡Qué error del portero! Bueno, 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 lo cacho, lo quita, tío Lucas, de verdad, hace un chaval de 20 años, tío ¿Cómo está jugando, tío? ¡Qué pedazo de gol! ¡Olé! 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 ¡Qué bonito! ¡Coño! ¡Qué bien, Luka, tío! ¡Qué espectáculo de jugador, chaval! O sea, de un pelotazo te saca un control Además es que, no es que la controle, es que se va como una flecha ¡Como una flecha! ¡Y Karim! ¡De nueve! ¿Dónde tiene que estar? ¡Esperando el balón! ¡Papujar! ¡Bien, tío! ¡Bien! ¡Sicológico este gol, macho! Espectacular, de verdad ¡Buenísimo para el Madrid! ¡Buenísimo para el partido, eh! Porque los estaban presionando mucho arriba No los estaban dejando jugar bien ¡Qué control ha hecho! ¡De un pelotazo del portero! Y es que, como digo ¡Se va! O sea Recibe el balón ahí, alto Y enseguida controla para adelante No ha esperado No, no A por el defensa Para que elija Me sales a mí Y se queda solo Karim Y se la pone para que la empuja ¡Espectacular, señores! ¡Bien Madrid! ¡En carrila, en carrila! ¿Necesitan ellos dos goles? Sí o sí El 1-1 nos valdría también, tíos ¡Qué bien! ¡Qué espectáculo de partidos, señores! ¡Bien Madrid! ¡Está en mi Madrid de Champions, tío! ¡Joder! ¡Karim, el de siempre! ¡Qué bien, Vinicius! ¡Cómo está Vinicius, tío! ¡Hácelo tú! ¡Eh! ¡Penalte! ¡Penalte! ¡Ha sido dentro, eh! O sea ¡Ha sido dentro! ¡El de fesas ha salido! ¡Qué jugador! ¡Cómo está Vinicius! ¿Qué le pasa hoy? ¿Qué ha cenado? ¿O qué ha merendado, tío? ¿Qué ha merendado? ¡Ha merendado fútbol, Vinicius, hoy! ¡Ese es el vinicius que queremos ver! ¡Qué jugador otra vez! ¡Qué rápido está, tío! ¡Qué rápido está! ¡Penalte! ¡Penalte! ¡Se me cae hasta los dineros aquí! ¡Joder, chaval! ¡Cómo está Vinicius! ¿Pero qué le ha pasado hoy, de verdad? ¿Qué le han dado hoy? ¡Qué penalti han hecho! ¡Imparable con esa velocidad que tiene, tío! ¡Está en la línea! ¡Le meten el pie en la línea! ¡Es penalti, tío! ¡Claro! ¡Qué bien, Vinicius! ¡Vamos, tío! ¡Madre mía, macho! ¡Madre mía! Vamos, Sergiño Que tú lo metes, tío ¡Gol! ¡Gol! ¡2-0, tío! ¡Encarriladísimo ya esto! ¡No lo pueden echar ya, eh! ¡No lo pueden echar! ¡No hagamos el tonto! ¡Bien, Sergio, tío! ¡Potente! ¡A un lado potente! ¡Imparable! ¡Pegar al palo! ¡Adivina! ¡Pero va tan potente que no lo para, tío! ¡Bien, Sergio, tío! ¡Vamos! ¡Madrid! ¡Muy bien, tío! ¡Qué partido, señores! ¡Está jugando bien! ¡Muy serio, Madrid! ¡Muy serio, de verdad! ¡Está jugando muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué falta más peligrosa, chavales! ¿Qué tenemos aquí? ¡Qué bueno! ¡Joder! ¡Qué pedazo de gol nos acaba de meter el Muriel, tío! ¡Muriel! ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué golazo nos ha metido, eh! ¿Qué han hecho? ¡Había cuatro tíos de antes del balón ahí! ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué golpeo más bonito, tío! ¡Súper plano, eh! ¡O sea! ¡Súper plano! ¡Golazo! ¡Imposible para el portero! ¡Mira qué grande Courtois, tío! Pero, nada, o sea... Es que es imposible que llegue ahí No le da tiempo a llegar Ha pasado la bola ¡A esto, macho! Por encima de la barrera, tío ¡A esto nada! O sea... ¡Precioso! ¡Qué golpeo más bonito, tío! ¡Qué golazo ha metido el Muriel! Nada, o sea... ¡Qué golpeo más bonito! ¡Qué golazo! Ensayada Cuatro tíos ahí... Que no sé qué hacen ahí Con ese golpeo Da igual Barrera, no barrera Cuatro tíos ahí delante No cuatro tíos O sea, es un chicharro espectacular Precioso, tío Nada más que... Hacer así un poquito Y ya está Golazo De Muriel ¡Va! ¡Lucas, tío! ¡Pégala! ¡Gol! ¡Marquitos! ¿Cuánto llevamos en el campo? ¡Dos segundos! ¡Dos segundos y lo metes! ¡Qué tío, macho! ¡Qué bien golpea abajo ahí! ¡Potente! ¡Qué golpeo tienes! ¡Bien Lucas aguantado! ¡Hasta un momento justo para darla! ¡Pensaba que le ibas a cagar ya, tío! ¡Tres, uno! ¡Bien! ¡Muy bien, Madrid! ¡Vamos, tío! ¡Pasando con autoridad! ¡Gran partido! ¡Gran partido del Madrid! ¡Y ahora qué dices! ¡Te ha gustado! ¡Te ha gustado cómo ha jugado el Madrid! ¡Okey, Litel! ¡Te ha gustado, eh! ¡Hace un buen partido, eh! ¡Han quedado con los ojos como platos! ¡Qué bien! ¡Buena jugada ahí! ¡Bien Lucas, tío! ¡Qué bien golpea abajo! ¡Primer palo! ¡Primer palo dice sí! ¡Pero golpea muy rápido! ¡Y abajo, tío! ¡Qué poco le hace falta para golpear el balón, tío! ¡A Marco Asensio, tío! ¡Es espectacular, macho! ¡Espectacular, tíos! ¡Muy bien! ¡Pues nada, señores! ¡3-1! ¡Y nos vamos a ir a cuartos de final! No me lo prometía muy felices hoy, la verdad, lo tengo que decir Pero ha hecho un partido muy serio el Madrid Con un Benzema espectacular, tío O sea, ¿cómo está Benzema? Con un Luka Modric, que es un espectáculo Parece que tiene 20 años Bueno, y Vinicius hoy ¡Qué bestia! Le ha faltado el gol Porque es que ha estado tremendo ¡Tremendo! ¡Muy bien el Madrid, tíos! Sin Casemiro, que estábamos temblando todos los madridistas ¡Que pite ya y nos vamos! Al sorteo de Champions el próximo día A ver qué coco nos toca Pero el que venga será bienvenido, señores Que esto es el Madrid y esto es la Champions Y esta es nuestra competición, tíos ¡Suscríbete al canal!